¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Chicos, tenemos nuevo juego para reclamar durante 24 horas. Y por cierto, ya es el último juego totalmente gratis del año, más no de todo el evento. Los juegos gratis todavía continúan, pero este es el último juego del año, gente, porque ya estamos en el día 31 de diciembre del 2023. Así que con este video nos despedimos del año y por cierto, quiero desearles a todos feliz año. Sin embargo, en este video toca hablar del próximo juego que nos va a estar regalando Epic Games y que hay mucho que contar gracias a que ya tenemos la nueva envoltura. Así que les invito a que vayan todos a reclamar su Ghost Runner con el código GATOMANIA, por supuesto. Les invito a dejarme un buen like, a compartir este video con todos sus amigos y suscribirse a este canal para que no se pierdan de ninguno de los juegos gratis y de los próximos videos que voy a subir todo el año 2024. Ahora sí chicos, sin más dilación, empecemos, corre el intro. Chicos, el día de ayer hice un video interesante llamado Lista de Juegos Revelada. Es que gente, ya se filtraron los juegos que van a estar regalando los próximos días en Epic Games y en este video les enseño. En este videito muestro la posibilidad de que Ghost Runner sea el elegido por el día de hoy y así fue amigos. El primer juego de la filtración fue realidad, lo que significa que el segundo juego posiblemente sea también el juego que menciono acá. ¿Y cuál será? se preguntarán, pues déjenme enseñarles. Y es este juego llamado Escape Academy. Si nos ponemos a analizarlo de manera tradicional, pues vemos que el color del fondo del cover y de la envoltura del regalo coinciden a la perfección amigos. Tenemos un color vino, un color fucsia. Y adivinen qué, esta misma envoltura tiene el mismo color. Así que, ¿será confirmado gente que Escape Academy sea el elegido por Epic Games para el día de mañana? Déjenme contarles un poquito del juego para que estén preparados por si este juego sea el elegido. Este es un juego que salió en el año 2022 de rompecabezas, de puzles en primera persona. Además de ser multijugador con un modo cooperativo online. En este juego vamos a tener que resolver bastantes rompecabezas para salir de las habitaciones y llegar a nuestro destino. Es un muy buen juego para pasar el rato, sobre todo si tienes amigos. Pero chicos, también quiero enseñarles unos cuantos jueguitos más por si existe la posibilidad de que Epic se arrepienta y nos regale Escape Academy como primer juego del año 2024. Así que a continuación te voy a mostrar esos jueguitos que tanto mi comunidad como su servidor hemos estado pensando. El primero es 10 Second Ninja. Este es un juego que tiene como cover un color rojito medio fucsia muy parecido al que tenemos aquí en la imagen. Aunque no es igual amigos, pero de todos modos lo elegimos como candidato porque este juego ya ha sido regalado anteriormente en Epic Games. Este es un juego plataformero que salió en el año 2016. Y como ya es antiguito, Epic lo regaló en su momento. Posiblemente lo regalen de nuevo, sí gente, tal vez. Así que vamos a esperar si este juego es el elegido por el día de mañana. El siguiente juego que podría ser elegido por Epic Games es Astral Flux. Este es un juego que casi nadie conoce pero es muy divertido y muy interesante. Pero sobre todo coincide o no coincide amigos con el color de la portada del regalo. Ustedes que dicen, para mí no coincide mucho, aunque tiene unos colores un poco rosados, medios fucsias también. Para quien quiera conocer un poquito sobre este juego, pues este es un roguelike plataformero. Muy difícil, eso sí, ¿eh? Pero amigos, ¿qué pasaría si les digo que este juego puede ser el elegido si es que Epic nos quiere sorprender? Beyond Contact es un juego que también coincide muy poco con los colores. Pero es un juego que en el futuro Epic Games pueda regalar sin ningún tipo de problema. Para quien quiera conocerlo, este juego salió el 4 de abril del 2023 y es un juego de aventura de mundo abierto de sobrevivencia. Y chicos, el juego que les voy a mostrar es para mí un juego muy probable que Epic Games regale en algún momento de su vida. Y me refiero a Bloodstained Ritual of the Night. La portada se coincide un poco más comparado con los juegos anteriores que estaba mostrando. Debido a que aquí en la luna tenemos un color fucsia como en el regalo. Y también la paleta de colores encaja un poquito porque tiene colores oscuros. Y ahora quiero mostrarles este juego llamado Norco. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Coincide o no? Pues acá un poco con el fondo yo creo que sí puede coincidir. Pero después los otros elementos de la imagen no coinciden nada. Para quien quiera conocer, este es un juego point and click de misterio con una historia rica y muy atmosférica. Y chicos, ahora les voy a mostrar este juego llamado Book of Holes. Este es un juego que Epic Games ya ha regalado incluso hace unos meses me parece. Pero que coincide mucho con los colores. Aquí podemos verlo amigos. Coincide bastante. Para que lo conozcan, este es un juego de gestión RPG combinado con... Combinado con cartas y exploración. Y chicos, ¿qué opinan de este juego llamado Brock the Investigator? ¿Qué opinan de los colores en esta ocasión? ¿Creen que combina o que coincide por un poco? Para mí coincide en los colores de la chaqueta de mi amigo el personaje furro. Podría ser o no amigos, este es un juego que ya nos han regalado en Prime Gaming. Y no sería para nada descabellado que lo regalen en Epic Games. Este es otro juego de aventura point and click pero combinado con Biden Up. Y ahora les quiero enseñar este otro juego llamado Carrion. ¿Qué opinan de la portada amigos? Este otro juego coincide un poco con el color de aquí de esta criatura fea y terrorífica. Les voy a contar un poco de qué va este juego. Porque la verdad es que es muy interesante y vale la pena jugar. En este juego nosotros vamos a controlar a esta abominación terrorífica. Y vamos a tener que matar a todos los enemigos. O sea, vamos a ser los malos. Interesante juego que podrían regalarlo en Epic Games salió en el 2020. Pero chicos, ¿qué opinan de este otro juego? Que coincide un poco también con el color del regalo. Luz From Beyond en Medition es un juego que vale la pena que lo regalen en Epic Games. Es un juego que sería muy interesante pero la verdad que yo no creo que lo regalen. Debido a que este juego es uno de terror Lovecraftiano. Pero con algunos elementos de adultos. Pero chicos, aquí va uno de mis favoritos. ¿Y qué tal si regalan Vampire Survivors? ¿Qué opinan de la paleta de colores? ¿Encaja o no encaja amigos? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues para mí encaja sobre todo en esas partes de abajo. Aquí tenemos un color Scarlet, un color violeta muy similar a este. Vale bastante la pena. Tiene reseñas extremadamente positivas y salió el año pasado. Así que si alguna vez Epic lo regala muchos estaríamos muy felices. Chicos, ¿y qué tal si Epic regala Course Keeper? Ese es un juego que también me recuerda un poco a los colores. Aunque ese es un poco más rojo el color principal de esta portada. Pero oye, si es que no lo regalan el día de mañana Epic Games. Y no se lo regala en cualquier momento del año. En este juego nosotros vamos a controlar a Unigromantic. Y nos dedicaremos a traer a la vida a un montón de guerreros. ¿Todo para qué amigos? Para ponerlo a luchar. Y chicos, el penúltimo juego que les voy a mostrar en este video es God's Tale. ¿Qué opinan ustedes amigos? Para mí es menos probable porque los colores no encajan mucho. Pero oye, Epic lo puede regalar en cualquier momento algún día. ¿De qué se trata ese juego? Pues es uno demasiado simple. Solamente tenemos que estar saltando y llegar lo más lejos posible para arriba. Nada más. Y como muchos me lo pidieron... Red Dead Redemption 2. Así es amigos, parece absurdo. Sí amigos, sí parece absurdo. Pero es que muchos de ustedes me han estado diciendo... Oye gato, agrega este juego en Red Dead Redemption porque me gustaría que lo regalen. Y les diré algo amigos. El hecho de que tú quieras que regalen un juego no significa que Epic lo vaya a regalar. Ni mucho menos significa que Epic vaya a regalar todos los juegos que muestro en este video. Simplemente son con fines de entretenimiento. Y bueno chicos, el día de mañana vamos a saber al fin qué juego nos regalan para el primero de enero del 2024. Ojalá sea un buen juegazo amigos y deje a todos contentos. Conmigo eso ha sido todo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.